Hey, hola que tal amigos, muchas gracias por visitar el canal. Empezamos inmediatamente con la siguiente noticia. Gonzalo Castillo escoge a Margarita Sedeño como candidata vicepresidencial. El candidato presidencial Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana PLD anunció a Margarita Sedeño, actual vicepresidenta de la República, como su candidata a ese mismo cargo en las próximas elecciones de mayo. Esto puede catalogarse como una estrategia política, no solo para aplacar un poco las noticias sobre las protestas que han estado afectando de manera negativa al Partido de la Liberación Dominicana, sino que también buscan la simpatía de los votantes con esta nueva fórmula Margarita Gonzalo, aunque en el fondo era algo que se esperaba, ya que ningún otro miembro del PLD aportaría más que Margot. Castillo realizó el anuncio en la Asamblea Nacional de Dirigentes, realizada en el pabellón de voleibol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional, con la presencia del presidente Danilo Medina y otros miembros del Comité Político, dirigentes, candidatos y representantes de partidos aliados. Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos intercambiado ideas y compartimos la misma pasión y los mismos sueños. Que cada dominicano y dominicana, venga de donde venga, tenga las oportunidades de estudiar, trabajar y realizarse en nuestro país, expresó el candidato presidencial, quien de inmediato señaló a Cedeño como su compañera de boleta. Yo suya, compañero Danilo Medina, compañero presidente de la República Dominicana, compañero Gonzalo Castillo, miembro del Comité Político y desde hoy mi compañero, yo suya, como compañera de boleta, en esta boleta ganadora del Partido de la Liberación Dominicana, fueron las primeras palabras de Cedeño, tras mostrar agradecimiento a los presentes. Mi querida Margot, la doctora Margarito Sereno, será mi compañera de fórmula como vicepresidenta de la República Dominicana. Gracias, gracias, muchas gracias, muchísimas gracias, compañero Danilo Medina, compañero presidente de la República Dominicana, compañero Gonzalo Castillo, miembro del Comité Político y desde hoy mi compañero, yo suya. Como compañera de boleta, en esta boleta ganadora del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados. Compañero presidente del Partido, ingeniero Temístocles Montaz, al compañero secretario general del Partido, mi profesor, el doctor Reinaldo Pared, y en él a todos los compañeros y compañeras, miembros del Comité Político, miembros del Comité Central y a todos los candidatos y candidatas aquí presentes, partidos aliados, gracias por estar en este momento histórico del Partido de la Liberación Dominicana, donde damos inicio a una nueva campaña, a una campaña donde vamos realmente a pensar siempre en ustedes, siempre en la gente, siempre en servir al partido para servir al pueblo. Es un gran honor, un gran honor para mí, el que Gonzalo Castillo, el Comité Político y todos ustedes confíen una vez más, confíen en mí para ser su vicepresidenta. ¡Aplausos! 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 Compañeros y compañeras, en estos momentos, más que nunca, nuestro país necesita de verdadero amor a la patria y al pueblo. Y es por todos conocidos que el pasado 6 de octubre nuestro partido pasó por momentos desafortunados y que hoy, gracias a Dios, al esfuerzo de todos ustedes, a su trabajo y a ese corazón morado que llevamos, pues nos hemos fortalecido y consolidado más que nunca. ¡Aplausos! 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 Sin embargo, solo una cosa pudiese quitarme el sueño. No es que el PLD pierda las elecciones, porque yo sé que con trabajo, esfuerzo y nuestras propuestas, que como bien lo ha dicho el compañero candidato y próximo presidente Gonzalo Castillo, ¡Aplausos! ¡Aplausos! Nuestras propuestas son las que garantizan la prosperidad del país y el bienestar del pueblo, y yo estoy segura que seremos favorecidos por la voluntad popular. No me cabe la menor duda, el PLD seguirá bajo la estrella amarilla, alumbrando la República Dominicana. ¡Aplausos! 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 por mi decisión de quedarme en mi partido porque 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 Dios es testigo de las razones y de los sentimientos que habitan en mi corazón mi única preocupación desde el 6 de octubre ha sido los millones millones de dominicanos y dominicanas que hemos podido sacar de la pobreza en estos años bajo el liderazgo del presidente Danilo Medina con quienes hemos hecho un compromiso de seguir brindando oportunidades y es justamente lo que Gonzalo promete oportunidades de confianza trabajo no podemos dejarle el espacio a aquellos que solo buscan destruir la paz y la estabilidad que hemos construido que hemos construido con tantos días y noches de trabajo intenso pero Dios sabe lo que hace miren ustedes cuando Gonzalo comenzó a sentarse al lado mío en el comité político le tocó escucharme varias veces verdad Gonzalo hablarle de estos temas que me preocupan él siempre me preguntaba Margarita ¿cómo van los programas sociales? se preocupaba por todo lo que faltaba por todavía concluir y además también se preocupaba siempre por ese impacto que desde nuestro trabajo de protección de políticas sociales tenemos para la población yo le contaba por supuesto de toda mi preocupación con las políticas sociales de la importancia de poder consolidarlas y de vincularlas también al mercado productivo y le dije que tenía que ganar ¿verdad? te dije Gonzalo a ganar no solo no solo por nosotros todos los que estamos aquí ustedes todos los candidatos sino y más que nada ni nadie por los dominicanos por los dominicanos y las dominicanas que están necesitando más oportunidades por esa juventud que quiere beneficiarse más aún de la estabilidad económica que hemos podido crearles le dije tienes que ganar por las mujeres por las mujeres que con tanto esfuerzo por las mujeres que con tanto esfuerzo han llenado las aulas de las universidades pero que aún aún encuentran obstáculos para hacer realidad sus sueños de inclusión de equidad y de participación le dije que tiene que ganar porque no podemos echar atrás los grandes avances que en materia social económica e institucional hemos llevado a cabo como gobierno en fin le dije Gonzalo tienes que ganar para llevarle paz y felicidad a lo más importante que tiene la República Dominicana su gente los dominicanos y las dominicanas y quiero confiarles algo con el perdón de Gonzalo cuando Gonzalo me pidió que fuera su vicepresidenta me recalcó es que Margarita tú hablas con tanta pasión de la gente más necesitada que yo solo confiaría en ti para cuidar junto a mí de todas esas familias que están en mi corazón y bueno hoy papá Dios pone un nuevo propósito en mi vida en mi camino y estoy confiada en que me guiará una vez más con su sabiduría y su discernimiento para salir airosa soy testigo de la gran capacidad de trabajo que tiene Gonzalo Castillo de su profundo compromiso por ser eficiente de su deseo que tiene de poder solucionar los problemas casi de una manera inmediata es un hombre que no tiene que hablar mucho porque sus acciones hablan por él Gonzalo lo ha demostrado como empresario lo demostró como ministro y lo va a demostrar como presidente de la república ha asumido el compromiso de dar paso a una nueva generación una nueva generación en la política que quiere pues justamente impulsar un ejercicio político hecho con amor con profesionalidad donde los jóvenes tengan su espacio y puedan demostrar sus capacidades y tener la oportunidad de emprender sus proyectos y yo creo en eso y por eso estoy aquí por eso te acompaño porque durante mi ejercicio público tanto como primera dama como como vicepresidenta he demostrado que se puede trabajar con humildad con amor con transparencia y que se puede hacer todo eso y lograr inclusión social progreso y equidad sobre todo para los menos favorecidos ese ha sido y seguirá siendo mi aporte al desarrollo del país a la paz a la felicidad de mi pueblo y es una labor que he podido llevar a cabo desde el PLD por eso les puedo decir de todo corazón yo soy peledeísta vine vine a servir vine a servir a mi partido para servirle a mi pueblo y por eso sigo apoyando el PLD y voy a trabajar para que Gonzalo sea presidente y para que y para que obtengamos un triunfo contundente el próximo 15 de marzo y el 17 de mayo también y quiero y quiero concluir con lo siguiente allá afuera hay personas que manifiestan un cierto malestar desagrado inconformidad eso merece todo nuestro respeto y tolerancia y que nos dispongamos a escucharles a escuchar sus reclamos y a darle una puerta de entrada hacia lo que ellos quieren lograr porque ustedes y nosotros compañeros y compañeras sabemos trabajar con la gente y para la gente sabemos poner el oído para escuchar la crítica asumirla y convertirla en propuestas en innovaciones hemos demostrado capacidad y empatía para encontrar soluciones a los problemas de la gente el país ha avanzado mucho es innegable imborrable pero los peledeístas también reconocemos con humildad como lo ha hecho el candidato Gonzalo Castillo que todavía quedan cosas por mejorar lo hemos hecho bien sí pero vamos a demostrar que lo vamos a hacer aún mejor salgamos a las calles a trabajar para que ganen nuestros directores nuestros vocales nuestros alcaldes nuestras regidoras para que ganen nuestros diputados y senadores y claro está para que el próximo 16 de agosto Gonzalo y yo asumamos la antorcha de más progreso más bienestar y de más oportunidades para todos no hay tiempo que perder vamos a trabajar todos porque con Gonzalo y Margarita la victoria es segurita ¡Gracias!